Por mujeres como tú Barre, barre Robert Romero Llega Wilfrey, J.R. D.C. J.R. Hoy vienes a rogarme amor Ay amor, ay amor Pero ya yo no quiero desafrutar Y ahora tengo uno mejor que tú Luis C. Hernández Y Leonela Torre Ya no pierdas tu tiempo Ahora yo tengo la barita Y háganlo claro Si yo te volví a pensar Que yo era tu juguete Te equivocaste Y ahora quieres volver Milton J.R. El Fava Y su tormento Y te equivocaste Y ahora quieres volver Con mujeres como tú Hay muchos hombres que se vuelven mal Y por tu actitud El que juega contigo ahora soy yo Por mujeres como tú Hay muchos hombres que se vuelven mal Y por tu actitud El que juega contigo ahora soy yo Luis Chorma T.J. Rafa Y tú que yo era tu juguete Te equivocaste Y ahora quieres volver Pero no Oye Milton Castellón ¿Qué pensaste O tú que yo era tu juguete Oye Isaac Cabin Te equivocaste Y ahora quieres volver T.J. Rafa Y tú que yo era tu juguete Y ahora quieres volver T.J. Rafa Osenyder Castro Y el César Carlos Hey Derwin el DJ Mira, mira Vine, viene, 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 viene Mira, 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 mira que lo veo que lo veo que Acelera, acelera Ay Chara estás cogiendo carretera, ¿cómo te lo hago? Yo no te lo haces cualquiera. Yo tengo el taqui, taqui, ese taqui, taqui, más que tire canalete, ya yo no soy pa' ti. Chara estás cogiendo carretera, te lo hago, yo no te lo haces cualquiera. Yo tengo el taqui, taqui, ese taqui, taqui, esta que tire, taqui, a la que ya yo no soy pa' ti. Por esta mera y re techera, ya yo te che pa' fuera. Ahora te toca rema, y rema, y rema, y rema, toca rema, y rema, y rema. El Darwin es DJ, ahora está cogiendo carretera. Yo soy el original, y aquí está Naui, yo Luis, la gente del campo en Bogotá. Eso va. Mira, mira. Ahora está cogiendo carretera, como te lo hago, yo no te lo hace cualquiera. Es que yo tengo el taqui, taqui, ese taqui, taqui, por más que tire canalete, 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 ahora está cogiendo carretera, como te lo hago, yo no te lo hace cualquiera. Yo tengo el taqui, taqui, ese taqui, taqui, por más que tire canalete, ya yo no soy pa' ti. Y los tres dos te pago el chico. Ema, ya, yo te eche pa' afuera. Te toca re mal, y re mal, y re mal, te toca re mal, y re mal. Oye, feliz arroyo en la manzana 7. Sí, sí, sí. Ahora estás cogiendo carretera, como te lo hago, yo no te lo hace cualquiera. Yo tengo el taqui, taqui, ese taqui, taqui, por más que tire canalete, ya yo no soy pa' ti. No, ahora estás cogiendo carretera, como te lo hago, yo no te lo hace cualquiera. Los menorcito de nueva esperanza. Caperucita y las campeona de colún, de colún. Acelera Carlos I a 2 centímetros de el pavimento. Irma, Irma, Irma